Música Bienvenidos sean todos una vez más a este fanático deportivo profesional con Miguel Batista Compadre Compadre Lo vi tirando su pasito Ya definitivamente usted sabe como es la coreografía No, no, no Todavía tengo que ir al campo de entrenamiento porque no lo he cogido bien Pero Abril Camilo Mejía con 8 años se pone en casa Papi mira como usted hace con Miguel Eso como que viene de los 80, mi hija no lo sabe, no lo diga por favor Lo que se hereda no se roba Cuidado, no se hurta Así es Compadre, hoy vamos por la definición del mes Se va cerrando esta temporada ya Si, vamos a esperar a ver quien gana hoy Para que se enfrente a los dos campeones de los primeros meses por el campeón de la temporada O sea que la cosa se está poniendo buena Se va cerrando Hay que entrar en detalle Si usted ha sintonizado tarde O ya en progreso de la temporada Les diré Que hoy vamos a enfrentar Los tres ganadores de las semanas anteriores Y el ganador de hoy Se convertirá en el ganador del mes Pero Ya hemos hecho eso en dos meses anteriores Y esos tres ganadores de mes En el próximo programa estarán definiendo el ganador de la temporada Con unos premios superiores a los que ya hemos entregado ¿Qué te parece? Supuestamente esa es la escalera Y eso, y eso Esas preguntas de hoy ¿Cómo vienen? Vamos a dejarlo ahí Váyanse a su sitio Que usted siempre está de mala fe Vamos a recordar entonces quienes son nuestros ganadores Quiero empezar por mi extremo opuesto Porque él ha sido uno de los que ha venido ya como wildcard Ha venido dos veces Y hoy viene por el mes Lo quiera todo ¡Emanuele Reyes! Emanuele Sonríe mi hermano Pero te estoy presentando como un artista ni al alfa lo presentan así Emanuele ¿Vienes a ganar o no? Vamos a ver qué pasa Ah bueno Yo no estoy solo, yo no estoy solo Ahí es que me la roba Emanuele Tú no estás solo Pero tienes el conocimiento de entender que hoy tú puedes ganar Yo creo que sí, pero no me quiero adelantar los hechos Quédate ahí Emanuele Que esa actitud es positiva Como diría el compadre ¡Positivo! Vamos entonces a presentar al centro entre los podios Está otro que vino y arrasó Pero de atrás hacia adelante Le empezó perdiendo Y cuando vinimos a ver el ganador fue ¡Gregorio Espinosa! Y tú Gregorio, dime Te veo como más Bueno, viene como los bolsadores siempre Que va a decir que va a ganar En movimiento ahí, en movimiento Pero, ¿te gusta el boxeo? Digo, digo Me bolseaba antes, pero ya ¿Que tú qué? Bolseaba, pero ya ¿En serio? Me quité de eso Pues mira, a los dos que están al lado tuyo Que se cuiden A veces hay cosas que tú celebres ¡Pah! Y le pego un jab a uno, ¿no? ¡Gregorio! ¿Vas a ganar o no? ¡Claro! ¡Gregorio! ¡Viene a buscarlo todo! Y obviamente tenemos que presentar al tercero Que dice que no es ninguno de ellos Que es el ¡Luis La Fuerte! Es el que se le dio Luis, al igual que tú ganaste en el último minuto ¿Tú no te lo creías? No, no me lo creía ¿Pero ya te lo crees? Claro Tú sabes que hoy tú vienes por un premio mayor Mira, ahí tenemos una placa Es más, déjame yo mostrársela a la gente Mira Hoy el ganador de ustedes Se llevará esta placa Que otorga CDN Deportes Y tú puedes ser ¿Tú crees que hoy realmente tú puedes ganar Luis? Se va para la viga esa placa ¿Para dónde? Para la viga ¿Tú eres Serie 47? Cero, sí Serie 47 ¡Oh! Ah, pues mira Yo no voy a decir que mi familia es de ahí Porque si tú ganas van a decir que te traje yo Déjalo así que el compadre nos va a mostrar Cuáles son las preguntas del día Adelante con las columnas compadre Las columnas de esta semana son ¿Sabías qué? Licei Mala suerte Series del Caribe Y lanzadores Bueno compadre Yo no sé A mí me agarraron aquí Al lado de Manuel Tú sabes que el que más puntos sacó Es el que le toca elegir de primero Ahora lo sé ¿Eso fui de tú? Según lo que hoy escuches Sí Según lo que tú escuchaste Bueno pues mira Ahí te dijo el compadre Cuáles son las preguntas Y ahí están también Cuáles son las puntuaciones O sea que díos por dónde inicia el juego Licei por 300 ¡Wey! El hombre comenzó fuerte ¿Ambri qué es esto? Bateador emergente Pero Tú sabes qué pasa compadre Que yo no le dije Que aquí hay un fin de semana En Senator de Puerto Plata Y el que gane Además se lo lleva Por eso le arranca con el batador emergente Explíquenle de qué se trata compadre Como ya sabes Manuel Es una pregunta única Solamente la puedes responder tú Puedes apostarle de tus 2.000 puntos iniciales Si quieres o lo vas a dejar así Es tu decisión Es que yo no le dije a la gente Que los tres ya tienen un punto ¿Fueron 2.000? ¿Usted le dio a cada uno? Sí 2.000 Bueno miren vamos a poner esa puntuación Para que la gente sepa Que cada uno de ellos Ya inicia con 2.000 puntos Que le regala El equipo de Fanático Deportivo Profesional Entonces Emanuel Reyes Tiene la oportunidad De esos 2.000 puntos De apostar Si quieres ganar más Ahora Si fallas Te restan todo Lo que apuestas Y lo que está en juego No lo voy a apostar Vámonos Te quedas con los 300 entonces Claro Estamos empezando Contra que equipo Se enfrentaron Los Tigres del Licei En el juego inaugural Del Estadio Trujillo Hoy Estadio Quisqueya Ay pero eso está facilísimo Las opciones son Abusador Estrellas Orientales Leones del Escogido Y Águilas Sivaella Si porque eran solo 4 equipos En ese momento Ahí está el cronómetro Pero no vale Porque esta pregunta Las Estrellas Es para Emanuel Las Estrellas Si Tu dices que el Licei En el primer juego En la historia Del Estadio Quisqueya Se enfrentaron A las Estrellas Orientales Que no se enfrentaron Al Escogido Tu estas seguro Estrellas Tu última opción Al Escogido Al Escogido Con Jaina Borel Así mismo como acabas de decir El 23 de octubre de 1955 Los Tigres del Licei Se enfrentaron a las Estrellas Orientales Siendo el primer juego oficial En el hoy Estadio Quisqueya Juan Marichal Cuando eso era Estadio Trujillo Hermano Silvestre Campuzano Anderson Hernández Ricardo Jacob Bucati O Manuel Mota Manuel Mota No quieres cambiar Positivo Bien Vuelve a sumar Manuel Manuel Mira que la primera vez que tu viniste Aquí arrancaste así Con muchísimos brigos Pero después perdiste Tuviste que volver como Wildcard Pero hoy tu estas como muy seguro Finalmente te voy a sorreír Déjame ver si te ponen otra vez la sonrisa Vamos a la otra pape Elíjale entonces después que el compadre Justifique la respuesta Adelante compadre Así mismo como acabas de decir el Manuel Manuel Mota Es el líder del bateo De por vida en la Liga Dominicana Con promedio de 333 Pero esto es una temporada o de por vida De por vida en la Liga Dominicana O sea no hay otro pelotero Que tenga un promedio más alto En la historia de su paso por la Lidón No, no Manuel Mota es dueño de ese departamento Bueno pues saludamos al Chori Que es un asiduo fanático De este programa Fanático deportivo profesional Emanuel Tu quieres elegir la otra Tu estas como ansioso Hermano Cógelo suave Estamos suave Vamos Pues elige Elige la otra Lisey por 400 Se agotó Lisey Que jugador de Lisey Es el único en conectar dos cuadrangulares Con las bases llenas En fechas consecutivas Contra el mismo equipo Y el mismo lanzador Las opciones son Manuel Mota Alonso Perry Ronnie Belial O Henry Rodríguez Con el cronómetro Quien la quiere Con el cronómetro Que esta corriendo La pide Manuel Ronnie Belial Ronnie Belial Seguro Si Dos Dos gran slams en juego consecutivo El mismo piche Ronnie Belial Por encima de Alonso Perry Y de Henry Rodríguez Matatán azul Tu ultima opción No quiere cambiar Mira que aquí damos chance No No voy a tomar esta chance Positivo Definitivamente que tu eres Liseyista Ponte esa historia del Lisey Te digo una buena noticia La pegaste las tres Ahora se acabó el Lisey Compadre justifíqueme la respuesta Así mismo como acabas de decir Ronnie Belial Ha sido el único Que lo ha hecho en la Liga Dominicana Dos horrones Con las bases llenas Contra el mismo piche En fechas consecutivas Lo hizo contra Julio Paula De los Gigantes del Cibau El 25 y 26 de noviembre del 2008 Ruedeme el video otra vez Vamos a escucharlo por favor Adelante señor director Con ese batazo De cuatro esquinas Rodríguez nos pide una pausa Así que venimos en breve Con este juego del Manuel Perdón Con este fanático Deportivo profesional Que está el Manuel dominando Vamos a ver si se mantiene Quédese ahí ¿Quién lo diría? ¿Qué vamos a hacer de que Showman Entertainment Y me guste yo aquí? Bueno Eso es positivo Se ha pegado En la calle La gente me bocea ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Positivo Se ha pegado No ya también Me dijeron un retorno Nosotros otros días Es positivo Y le trajeron la cuenta Después No, no Yo la cuenta La pedí de un poco Estaba en shock Mire compadre Yo por lo que veo Manuel va abusando En este juego Hasta ahora Porque Manuel Se fue con su columna Pero ya se acabaron Cuidado así Con la de mala suerte Comienza a restar después Porque hay una columna Ahí de mala suerte Que yo no sé Qué fue lo que te puso Por ahí Los de Alanda No van lejos Se atrae bien Félix Sánchez Definitivamente Bueno, vamos a poner la puntuación Ahí está Sin el Luis y Gregory Sin restar Pero tampoco sin sumar Y Manuel ha sumado 2.900 Sumó 900 Con la columna del Licey Completa Porque eligió las tres Y las tres Fueron respuestas positivas Emanuel Se te acabó el Licey Ya tú me dijiste Antes de la pausa Que el Licey Es tu equipo Pero se acabó Ahora te toca Tratar de elegir Otra columna En la que tú entiendas Que vas a seguir sumando Adelante Emanuel Vámonos con Mala suerte Por 200 Mala suerte Por 200 ¿Quién es el único jugador De la MLB Que ha muerto Luego de ser golpeado Por un lanzamiento? Las opciones son Con el cronómetro Por favor Ray Chapman Herb Score Curvy Pocket Y por último Derek Kyle Con el cronómetro ¿Quién la quiere? Con el cronómetro ¿La pide Emanuel? Dice Luis Que le había dado también Cuidado con eso Luis Yo creo que la técnica de él Él le deja el dedo puesto Y nomás la topa Así En lo que tú levantas la mano Y ya desajaba Sí, pero no de la técnica Frank Ay, perdón Adelante Emanuel Ray Chapman Ray Chapman Seguro Compadre, mire que me dio mi boche Cuidado con la Que estoy dando la técnica Cuidado con eso Herb Score ¿Tú estás seguro que murió? Ray Chapman El único El único La opción A Ponemos las opciones Otra vez en pantalla Por favor Juan Pablo La opción A Tú dices Pero ahí hay otras Herb Score Kirby Pocket Derek Kyle Tú dices Que es la opción A Ray Chapman Tu última opción Sí No va a cambiar Positivo Vuelve a sumar Emanuel Se despega Veo como que se te llena de orgullo el pecho Así No, no, claro ¿Cómo es? No, vamos tranquilos aquí mismo Bueno pues Pídele al compadre que justifique la respuesta Aunque ya tú la pegaste Adelante compadre Emanuel Dentro de la columna de la columna de la mala suerte Mientras tanto con buena suerte Emanuel va dominando Gregorio y Luis Dave Parker Dave Parker Tus opciones son Tus opciones son Mateo Alou Dave Parker Julio Franco Y Ralph Gard Ralph Gard Ralph Gard Seguro Seguro Eso sí Que lo dijo como el león de la metro Ralph Gard Por encima de Mateito Alou Primer dominicano en ganar un título de bateo Sí Que lo repito otra vez ¿Qué es lo que tú dijiste? Damele las opciones Ralph Gard Damele las opciones por favor Damele las opciones otra vez Damele las opciones Es para ayudarte Gregorio Mateo Alou Dave Parker La Cobra Julio Franco El Emperador Y Ralph Gard Te quedas con Ralph Gard No, no Que lo diga él ¿Con quién? Ralph Gard Ahí está Tu última opción Sí No cambió compadre No cambió Hombre está muy seguro De decir Él sabe que va a sumar Aunque no quiere restar ¡Negativo! ¡Negativo! Entonces No hay que ni correr el cronómetro Porque Manuel se rehabilitó Dándole antes del cronómetro Gregorio acaba de fallar Se le restan esos puntitos Y Luis Tiene la oportunidad Si la quieres Luis Si no igual la puedes dejar pasar ¿La quieres? Adelante compadre Se lo suelto a usted Dave Parker Dave Parker La Cobra Seguro Seguro Dave Parker Dave Parker Por encima de Mateito Alou Y del Emperador Julio Franco Y de Ralph Gard Que lo eliminamos ya Como el león de la Metro Te quedas entonces con Dave Parker Con La Cobra Sí Último Sionlui ¡Negativo! 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 A tu padre no le dio el tiempo Le ibas a cambiar ¿Por qué le ibas a cambiar? Por Mateo Alou Por Mateo Alou Bueno se te descuentan De todas maneras Como quiera te iba a guayar ¿Cómo es Manuel? ¿Cómo es? Te iba a guayar Como quiera fue Julio Franco ¿Tú estás seguro? ¿Por qué tú piensas Que era Julio Franco? En México Batió 400 En Japón O en Corea también Ganó título de bate En Grandes Ligas Fue Julio Franco O sea que él No solamente va ganando Sino que le está echando Trippies a los otros No, no, no Justifica la respuesta Justifica la respuesta Tienes razón en una parte Porque no lo completa La respuesta correcta Julio Franco Batió 400 En la Liga Dominicana 400 Batió en México Y ganó el título de bate En la Grandes Ligas Como puedes ver En la Grandes Ligas Batió 341 En el 91 En el 97 Batió 436 En la República Dominicana Y en México Batió 437 Es el único que lo ha hecho En el mundo Hasta ahora mismo Que se conoce Normalmente Manuel La gente dice Te tengo una noticia buena Y una mala Yo te tengo una buena Y una buena ¿Cuál quieres primero? Se le restaron años dos Eso es bueno para ti Se le restan puntos Tú vas ahora dominando Con más seguridad Y te toca elegir otra vez ¿Sabías qué por 300? ¿Sabías que las pelotas de béisbol En las Grandes Ligas Tienen una particularidad Que no tiene ninguna otra pelota En otro deporte? Las opciones son Con el cronómetro por favor Tienen la costura más larga Que cualquier otra pelota En el deporte profesional Las opciones Son las únicas pelotas Que legalmente deben ser frotadas Con un polvo especial Para oscurecerlas Tercero Tienen el periodo de vida Más corto de una pelota En el deporte profesional Y por último Son las únicas pelotas Que tienen un centro encorchado Con el cronómetro ¿Quién quiere esta viga? Luis Adelante ¿Puedo ponerme las opciones? Ah, tienen la costura Más larga Que cualquier otra pelota En el deporte profesional Tienen el periodo de tiempo Más corto ¿Tienen el periodo de tiempo Más corto? Sí ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No quieres cambiar? No Compadre, compadre Esa es tu última opción Compadre, mire que en la anterior Él quiso cambiar Y usted no lo dejó Como quiero que sea fallado Pero dele su chance Dele su oportunidad No sea abusador Que además de los gachos No soy yo la respuesta tan amable Ah, ok, adelante No las cambio ¿Te quedas con eso? Sí ¿Seguro Luis? Seguro ¡Negativo! Tiene la costura más larga Que cualquier otra pelota La costura más larga Ah, pero él no ha visto Una pelota de fútbol No tan cosilla La pelota de fútbol O sea, la han cosilla Por dentro Por fuera ¿Seguro? Mira que se te puede restar Tu última opción Negativo 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 Y ahora Quedando dos opciones Solamente Gregory Pudiera responder Si es que tú quieres Gregory Si no No estás obligado Puede dejarla pasar ¿Te va a arriesgar? ¿Te va a arriesgar? ¿El fútbol ¿Con cuál te va? ¿No le tiene miedo a la trompa? A, B, C o D Dale Mira, te la voy a leer La A dice Tiene la costura más larga Que cualquier otra pelota En el deporte La B dice Son las únicas pelotas Que legalmente Deben ser frotadas Con un polvo especial Para oscurecerla La C dice Tienen el periodo de vida Más corto Y la D Son las únicas pelotas Que tienen un centro encorchado La B, la B Son las únicas pelotas Que legalmente Deben ser frotadas Con un polvo especial Para hacer oscurecidas Seguro Pero yo creo que Él está adivinando Pregúntalo otra vez ¿Tú estás seguro? No creo ¿Tú crees? No, él dijo No creo Que no crees Es lo que él dijo Es la B, es la B ¿Te queda ahí? Sí ¿Seguro? Sí Tu última opción La B Positivo ¡Ey, Gregorio! Arrancó Gregorio a sumar Gregorio ¿Tú estabas de verdad seguro O tú estás adivinando? Claro Yo estoy seguro Porque Uno algunas veces Uno trabaja Yo como un herrero Trabajo en lo complejo Y alguna vez se veo Que le están echando polvo Y alguna vez se yo he visto La pelota desbaratarse Y no tiene el colcho adentro Bueno, compadre ¿Usted entonces justifica La respuesta? Como acabas de decir, Gregorio Es cierto Esa es una particularidad Que es legal Las otras que usted dijeron Son así Pero no son legales Dice que es la única particularidad Que es legal Una pelota no puede entrar Sin ser frotada Las otras son particularidades Que tiene la pelota de béisbol Pero no son legales En el deporte Es decir Que si tiene la pelota Un centro de corcho Tienen un centro de corcho Y también pueden durar De 5 a 7 lanzamientos Si Tienen el periodo de vida Más corto también O sea que tú no estabas equivocado Ahí El temita fue Y el gancho de este señor Fue hablar de legalidad O sea que No, no Y lo que dijo Manuel También es cierto Pero legalmente Lo único que se reconoce Legalmente Es que hay que frotarlas Con ese polvo Pues para que ninguno De estos tres Vayan a insultarte Vámonos a la pausa Para que cojan aire Volvemos en breve Porque definitivamente Aquí no se sabe Donde está el dinero Caballero Volvemos en breve Tomárez Definitivamente que este juego Está bastante interesante Ahora no le han puesto Ni la mano A series del Caribe Ni tampoco A la columna De lanzadores Que dan muchísimas Preguntas ahí Tan tímido Con la historia patria Y cómo es que la gente Se puede comunicar Con el programa Aunque hay una lista Larguísima De gente que quiere venir Todavía seguimos aceptando Las solicitudes Claro La información sale En pantalla Señor Facilísimo Ahí está nuestro Whatsapp Está también Nuestro correo Fanatico Profesional Arroba Gmail Punto com Entonces manda su solicitud Y eso de una vez Perfecto Pues váyanse a su sitio Porque hay que continuar Después de conocer La puntuación De nuestros jugadores Que definitivamente Están hoy Bastante Tímidos En el caso de Luis 1500 para Luis Gregory 2100 Emanuel Ya te restaron Emanuel Tú tuviste más alto Emanuel tenía 2900 Ahora tiene 2800 Porque él falló Después acertó Después volvió El tema es que esto No está definido Ahora Si le toca a Gregory Elegir Porque Gregory Es el último Que acertó Una pregunta Adelante Gregory Serie de Caribe Por 300 Inaugurando columna ¿Quién es el líder De juegos jugados En la serie del Caribe? Las opciones son Con el cronómetro Por favor Tani Pérez De Cuba Y Puerto Rico José Valentín De Puerto Rico Luis Polonia De la República Dominicana Café Martínez De Venezuela Ahí están las opciones Está el cronómetro Corriendo Lo pide Luis Luis Polonia Luis Polonia Sí Pero compadre No era un pinche El apellido de León El mambo de León Se jugó No, no, no Como 60 años Estamos hablando De juegos jugados Esto te recuerdo Ah, ok Pero ese pinche fue ¿Estás seguro? Seguro Ay, adelanté otra respuesta Compadre Perdón, adelanté Tu última opción Última Positivo Positivo Amiga Atómica Inmediatamente Luis te toca Elegir otra pregunta De serie del Caribe Continuamos Con 400 puntos ¿Quién es El líder En apariciones Como lanzador En la serie del Caribe? Oh, oh Las opciones son Nino Espinosa De las Águilas Sibaeñas Y la República Dominicana Ramón Arturo Peña También Dominicana De las Águilas Sibaeñas Vicente Romo De México Con el cronómetro Por favor Y por último El de El tocayo Mambo de León De Puerto Rico Con el cronómetro Por favor ¿Quién la quiere? La pido antes Luis Está inhabilitado Luis Está inhabilitado Corriendo El Manuel Mambo de León Seguro ¿El Mambo de León De Puerto Rico? Sí La puedo La puedo pedir yo Compadre Adelante Tu última opción Sí ¡Negativo! ¡Oh! Corriendo el cronómetro Que la gorila tiene Arturo Peña Arturo Peña Sí El Rey Arturo Líder en apariciones De la serie El Caribe Sí ¿No quieres cambiar? No Te estoy dando chance Positivo Aquí yo tengo que hacer Un mea culpa Porque yo dije algo Antes que los pude confundir La verdad es que Yo recuerdo Mambo de León 60 años lanzando Pero El compadre ahora Nos justificará Por qué no es Mambo de León Adelante Porque Arturo Peña Es el único que ha participado En 29 partidos Hasta el momento Porque con Raúl Valdés Nadie sabe ahora 29 para Arturo Peña Y te toca una vez más Gregorio elegir Lanzador por 3-7 Lanzadores ¿Qué lanzador tiene el récord De más entradas lanzadas Sin permitir bases Por bolas? Las opciones son El profesor Greg Maddux De los Bravos de Atlanta El dominicano Bartoro Colón Con los Atléticos de Oakland Esperando el cronómetro El Zurdo de Oro Tom Gloven Con los Bravos de Atlanta Y por último El Bulldog De los Dodgers Order Herr Seicher Con el cronómetro Que está en pantalla ¿Quién la quiere? Luis lo pidió Order Herr Seicher Order Herr Seicher Emanuel ¿Tú le estás ayudando? Order Herr Seicher Emanuel ¿Lo estás ayudando, Emanuel? ¿O lo quieres confundir? ¿Cómo es? ¿No puedes decir nada Mientras él elige su acción? Tú dices que Order Herr Seicher Es el lanzador Que tiene el récord De más entradas Lanzadas sin permitir Una sola base por bola Sí ¿Seguro? Última opción Bien ¡Negativo! ¡Negativo! ¿Qué es la quiere? 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 Ponme las opciones Por favor Las opciones son Order Herr Seicher Tom Gloven Bartolo Colón Y por último Greg Maddox Con el profesor Sí Seguro No quieres cambiar ¡Positivo! ¡Positivo! Bueno Gregory Sigue sumando Gregory Vienes rápido Vienes la risita Vienes Vienes Saca los dientes No importa Saca los dientes Adelante compadres Usted pica de respuesta Greg Maddox Greg Maddox Es el único lanzador En la historia De la MLB Que ha lanzado 73 entradas Y un tercio Y no ha permitido Una sola base por bolas Lo rompió El 12 de agosto De 2001 Con una base por bolas Intencional Tú vuelves a elegir Gregory Adelante Lanzadores Por lo siento ¿Quién es El único lanzador En la Liga Nacional En ganar dos veces El premio de MVP? Las opciones son Con el cronómetro Por favor Sandy Koufax Bob Gibson Tom Sieber Carl Hover Le diste ante Gregory Le diste ante Está corriendo el cronómetro Manuel MVP dos veces MVP dos veces Sandy Koufax Seguro No quiere cambiar Última opción Negativo 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 Solamente Una persona Habilitada Porque Gregory Le dio Antes de tiempo Gregory ¿Todavía tú Quieres saber Quién fue? No lo digas Porque Le toca a Luis Saber Bueno Nosotros Saber si la quieres O no La quieres Pues adelante Con tu opción Tom Sieber Tom Sieber Si El maestro Tom Sieber Seguro Repíteme la pregunta Compadre ¿Quién es el único lanzador En la Liga Nacional En ganar dos veces El premio de MVP? Tom Sieber Negativo 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 Y aquí Ya no tenemos puntos En juego Pero Gregory ¿Quién tú piensas Que era la respuesta? Ah Tú hubieses dicho Ese también Me voy a quedar callado Pero ¿Y por qué? Me conviene Mejor así Pero óyeme No estén puntos No hay puntos Juego En 1963 Y en 1966 Y ahora Gregory Le da gracias a Dios Que él le dio Antes de tiempo Al podio Y que hoy era inhabilitado Porque se le hubiesen Quitado esos puntos Eso lo siento ¿Eh? Pesan hasta ahora Eso lo siento Bueno compadre Nos están quedando Unas preguntas En el panel Así que hay una más Para este bloque Una más Y el último Que elegir Y acertar Fue Luis Ah Gregory El pelea De inmediato Adelante Gregory La serie del Caribe Ya la última ¿Quién es el líder De por vida En promedio De bateo De la serie Del Caribe Las opciones son José Valentín De Puerto Rico Herubiel Durazo De México Esperando el cronómetro Dani Pérez De Cuba Y por último Nuestra hormiga atómica Luis Polonia Con el cronómetro ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la pidió? Luis Polonia ¿Seguro? O segurísimo Luis Polonia Líder de bateo O sea De promedio De bateo De pobrida En la serie del Caribe Sí ¿No quieres cambiar? No ¡Negativo! ¡Negativo! ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Está corriendo De la patroa ¿Quién la quiere? ¿Quién la pide? La pide Luis Tani Pérez Tani Pérez Sí El cubano Hijo adoptado De Puerto Rico Así es Luis Luis Tu última opción Tani Pérez Familia mía Positivo Tani Pérez Tiene promedio de 400 de por vida En la serie del Caribe Siendo el líder de bateo De todos los tiempos En ese departamento No hay nadie Que se le pegue Sumaste 200 puntos Nada más Luis Pero sumas Estás en el globo Nosotros ahora Tenemos que irnos A la pausa Emanuel ¿Todo bien contigo hermano? Estamos bien Claro Tú empezaste durísimo Pero ahora te veo Cómo juegas en estrategia Vamos a ver Las otras que pasen Las que faltan Claro Tú sigue liberando el juego ¿Tú crees? No sé Hay que ver la puntuación Vamos a la pausa primero Y de allá para acá Yo te digo quiénes Vámonos a la pausa Vuelvemos en breve Entonces el ganador de hoy Va para el Senator Hotel En Puerto Plata ¿Y tú y yo qué? Hay que hablar con producción Porque nosotros En fin Señores El ganador de hoy Se lleva Un certificado De tres días Y dos noches Para dos adultos En el hotel Senator de Puerto Plata Yo definitivamente Que lo entregaré Al ganador Perdón Póngase en el escritorio Vaya Porque cuando viene a ver Me quedo con él Todavía no le hemos puesto nombre Ahora ¿Quién va ganando? ¿Quién es que está más cerca De llevarse ese certificado? Emanuel Dos mil cuatrocientos Gregory le amenaza Con dos mil doscientos El que acierta Le suman Y que de inmediato Tenemos que pedir La próxima ¿A quién le toca A Luis? Ahora no le dijiste nada ¿Verdad? Adelante Luis Rafael Pérez Me voy por ¿Sabías qué? Por cuatrocientos puntos ¿Sabías que? A pesar de ser el líder En entrar lanzadas Como lanzador zurdo De la MLB Soy también el lanzador zurdo Con más victorias De las grandes ligas Y ganador de la medalla Púrpura Y la estrella de bronce Dada la valentía En la segunda guerra mundial Con el cronómetro Ustedes van a descifrar Este trabalenguas Adelante compadre Las opciones son Randy Johnson Warren Spahn Whitey Ford Y por último Lefty Grove ¿Quién la quiere Con el cronómetro? ¿Le diste antes Luis? ¿Le diste antes Luis? Gregory Luis, te ha pasado bastante Desde tu primer programa aquí Que le das antes de tiempo Gregory Las opciones Adelante Randy Johnson Randy Johnson Pero tú leíste la pregunta Gregory Claro Creo que se acaba el programa Es el zurdo Vamos a explicarle compadre Porque él como que se está El zurdo con más Juegos ganados Y entradas lanzadas En las grandes ligas Y ganador de la medalla Púrpura Y la medalla de bronce La estrella de bronce La estrella de bronce En la segunda guerra mundial Tú dices que es Randy Johnson Randy Johnson Tu última opción Me quedo ahí ¡Negativo! ¡Negativo! Que era el turno a Emmanuel Que con esto pueda acercarse más A ese fin de semana En Senator Lefty Grove Lefty Grove Seguro Tú dices que Lefty Grove Es el zurdo con más Entradas lanzadas Más victorias La segunda guerra mundial La segunda guerra mundial Fue en 1939 Ah pero dices la Gregory Porque él habló de Randy Johnson Por eso le dije ¿Estás seguro? Él es el malo Seguro Warren Span y Warren Ford eran niños Cuando empezó la segunda guerra mundial Lefty Grove Última opción ¡Negativo! 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 Le restamos a Emmanuel Le restamos a Gregory Y Luis Tú le habías dado antes de tiempo Lamentablemente Ahora Luis ¿Cuál hubiese sido tu respuesta? Warren Span Esto ya no por los puntos Warren Span ¿Qué dices por ahí? No pero mire Esa regla la podemos cambiar Podemos dejarlo Que el que le dé primero Va a tener que coger la de última Ajá Porque hay tipos Hay que darle la oportunidad Pero no hoy No me cambia la regla En mitad del juego compadre Vamos a hablar con producción Vamos a hablar con producción Porque hay a veces Muchachos que se Pero Es una penalidad Ahí en producción Hay una flaquita Llamada Laini Minaya Y hay una más llenita Llamada Angélica Que son dos cuchillos No me cambia eso En este momento No pero hay que darle La oportunidad a los muchachos Además doña Minga No te lo voy a permitir Luis tenía razón señores La respuesta correcta Es Warren Span Ha sido Todavía El zurdo con mayor victoria Con más entradas lanzadas Y recibió en la segunda guerra mundial Las dos medallas Por el valor En el Campo de guerra O sea que Ahora Para Luis No todo es tan malo No sumaste Luis Pero a ellos dos le restaron Yo quisiera ver esos puntos Como van ahora Mírenlo ahí Tú te pegaste Sin permitirlo Luis Si tú hubieses acertado Hubieses pasado Al primer lugar Sin embargo Gregory perdió puntos Emmanuel perdió puntos Y tú te has quedado pegadito Y obviamente Como tú fuiste el último En acertar Te toca elegir otra vez ¿Te puedo aconsejar algo hermano? Dígame Espera el cronómetro La próxima vez Por favor Gracias Soy yo Adelante Mala suerte Para ver si me da buena suerte ¿Por cuánto? 400 ¿Quién ha sido el único jugador de la MLB Que ha golpeado a un fanático Con dos batazos de FAO En el mismo turno Donde en el primero Le rompió la nariz Y en el segundo Le fracturó la pierna Con el cronómetro Por favor Las opciones son Todd Helton Richie Ashburn David Helps Y Brett Butler Con el cronómetro Por favor ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Le pido Luis? Ashburn Richie Ashburn Exacto Sí Tú estás diciendo que El único de los cuatro Miembros del Salón de la Fama Ha hecho esa proeza Que ha golpeado a un fanático Con dos batazos de FAO En el mismo turno Ashburn Última opción Pero no es Salón de la Fama Dice jugador No te digo porque No está ahí Pero Ashburn de los cuatro El único que es Salón de la Fama Sí Ashburn Compadre Usted me levantó una respuesta No me pasó a mí nada más Positivo Y ahora sí se apretó la liga Luis Y el compadre justifica la respuesta Como acabas de decir Algo inédito señores Nunca ha pasado en la vida Un solo bateador En el mismo turno Dio un FAO a la grada Le partió la nariz a la señora Y cuando vinieron los paramédicos Que la iban a sacar en camilla Dio otro FAO para allá Le partió la pierna Richie Ashburn 17 de agosto De 1957 Le pegó Alicia Rose ¿Cómo? A eso le llamaron Mala suerte Tremenda mala suerte Dios Bueno Luis Te toca elegir la siguiente Voy con mala suerte Porque esa es la que me ha dado buena suerte Trasión ¡Ay! ¿Cuántos envases tiene este señor? Uno ¿Uno envase? ¿Uno envase? ¿Uno envase? La que pondré anteriormente Porque antes de eso había fallado una Recuerda que incluso le dio Uno Pero serás horror con un envase Que puedes pegarlo ya en el primer lugar O sea te valdría lo que valdría la otra Que era 400 Y lo que vale esta hora Que son 300 ¿No? O sea Y no 400 Este es 400 Producción es 400 O 300 en la 2 Ah Ok Ahora te valdría 600 puntos Si la Pero Déjame yo Pensaba que era 300 Lo que producción nos ha dicho Déjame yo repetirlo Porque la gente no tiene micrófono aquí afuera Esta valdría 300 Y la anterior 400 Si tú aciertas Honron con un envase Se te suman 600 Si tú fallas Es como que te ponchaste Se te resta solamente La pregunta Sería bueno que revisaran Porque es 300 300 300 Correcto Y 400 Entonces 300 y 400 Maldía 700 Si tú aciertas Vale 700 Si tú fallas Se te restan 300 Si O sea que adelante Y ellos la pueden coger Adelante No no Esta es una pregunta única Esta es única para ti Vamos al mambo ¿Quién es el único jugador Que fue despedido Por haber ponchado En un juego de exhibición A Baby Ruth Y a Lou Gehring En forma consecutiva Las opciones son Jackie Mitchell Three Finger Brown Y el famoso Lefty Grove Por último Dave Bancroft Aquí el cronómetro no vale Vamos a dar un jorron con Jackie Mitchell Jackie Mitchell Exacto La jovencita Jackie Mitchell ¿Qué tú dices Manuel? De aquel lado la mandamos Jackie Mitchell Última opción Jackie Mitchell ¡Positivo! ¡Sí! Ya el Manuel estaba celebrando Dijo ganó el hombre Porque también él estaba seguro Pero es el compadre Que debe justificar No la respuesta Señores La única persona En la historia del béisbol Que perdió su trabajo Por haber ponchado Estas dos leyendas Fue la jovencita Jackie Mitchell De 17 años En 1931 En un juego de exhibición Luego de que lo ponchó A los dos días La despidieron 700 puntos Sumó ahí Luis Y definitivamente Que te fuiste Al primer lugar Pero Nos falta una pregunta Que la eliges tú Ok ¿Cómo está la puntuación? No se sabe No, no No te preocupes por eso ya Con el trofeo Tranquilo La ganaste No te preocupes por eso Vamos por 400 puntos No te preocupes Bueno La única que queda Lanzadores por 400 La doble matanza Bueno No está definido Aquí se puede decidir el juego No está definido Este es el que define el juego Atención Gregorio Emanuel Que yo te estaba Quieres jugar Para la doble matanza O lo vas a dejar como está ¿Qué significa la doble matanza? Que puedes Hacer que la pregunta Valga 800 puntos En vez de 400 Pero cuidado Esta no es única La pueden tomar ellos Y tú no te la sabes Si tú no te la sabes Ellos tendrán el chance Si tú decides 400 Te quedan 400 Si ¿Quién es el único lanzador abridor En la historia de la MLB En tener dos temporadas Donde ganó Más juegos Que las bases por bolas Que permitió Las opciones son El expreso de medianoche Nolan Ryan El profesor Greg Maddox El fenómeno Christy Matheson Y por último El profesor Tom C ¿A quién eliges Luis? ¿Cómo? ¿A quién eliges? ¿Tengo que elegir a alguien? Tú tienes que Decirme cuál de esas ¿Con cuál te quedas? ¿Soy yo mismo? Claro Si tú fallas Es que le toca a ellos Ok Rapidito Luis Por favor Nolan Ryan Greg Maddox Christy Matheson ¿Con cuál te quedas? ¿A, B, C o D? Tom C Con Tom C El único lanzador abridor En la historia de la MLB Que ha ganado Más juegos En dos temporadas Que las bases por bolas Que otorgó Ok Nolan Ryan Nolan Ryan Si ¿Seguro? Si ¿Tu última opción? Si ¡Negativo! ¿Negativo? ¿Quién la quiere con el criómetro? ¿La pide Manuel? No El Gregory prendió primero ¿Te la pide primero? Si Si Vamos con Gregory entonces Adelante Gregory ¿Ya puedo jugar para doble matanza? No No Eso es él 400 400 Ya como quiera Pero dile Rapidito por favor Greg Maddox Greg Maddox Si Tu última opción Esa es positiva Por 400 puntos Por 400 puntos Negativo Negativo Emanuel Como si esto fuera una novela Te quedó a ti decidir el juego Con dos opciones de posibles Cuatro Christy Mathison Christy Mathison Tu última opción Emanuel Por 400 ¿Te quedas ahí? Si No vas a cambiar Cuidado si me tumbó el podio ¡Positivo! Ahora sí que se apretó esto Yo creo que aquí va a haber que buscar La pregunta de Alcides para definir esto Pero mientras tanto justifique una respuesta Christy Mathison es el único jugador En la historia de la MLB Que ha ganado más juegos que la base por un En el 1913 ganó 21 juegos y dio 21 bases por bola En el 1914 ganó 24 juegos y dio 23 bases por bola Ya hola compadre Venga para acá Venga para acá compadre Dígame ¿Quién usted cree que ganó? Porque yo creo que aquí hay que definir esto Con una pregunta adicional No hay que ver cómo queda la puntuación Podemos ver los puntos Si se ganaron fue por arañazos Mírenlo ahí los puntos Luis 2200 Gregor y 1400 Y Emanuel 2400 ¡Oh! ¡Oh! Emanuel pregunta Señores miren lo que es este juego Emanuel estaba celebrando la victoria de Luis Hace apenas unos segundos Así que Emanuel felicidades Se intercambiaron los papeles Que es la primera vez ahora Él se ganó la otra vez Porque es la última pregunta Definitivamente Entonces compadre Fuereme ese trofeo Y dice sobre Ven para acá Emanuel por favor Porque usted es el feliz ganador De un fin de semana en el Senator Póngase de frente Emanuel no lo cree Déjame ver Corazoncito que se va a salir Está todo lo que dan Y ustedes están contentos igual ¿Verdad? Bien, bien Luis Gregor Los ganadores Los tres celebraron victoria Eso nunca se había visto aquí ¿Cómo te sientes? Bien, bien Sabes que ahora vas por el ganador De la temporada Tú eres el ganador de este mes Finalmente ¿Podemos verte sonreír? Estamos bien Papá Papá Vamos a sonreír los tres Ahí Señores y hasta aquí Por el día de hoy Con la sonrisa de los tres No te veo los dientes Fanáticos deportivos profesional Dios les bendiga ¡Gracias!